Gracias por ver el video. En el mundo de los escritores y a mí, todos los que vienen aquí me hablan muy bien de este lugar y al final, bueno, pues uno tiene que saber dónde está. Como él ha dicho, esta es mi segunda novela y aunque por suerte está yendo bien, las críticas están siendo buenas y parece que la gente está contenta, los lectores, digamos, que no se dedican a hacer reseñas también me están dando buenas sensaciones, es la segunda. Entonces tú tienes que ver dónde estás y el hecho de que Icaro te invite aquí a presentar la novela, oye, pues es un honor. Yo he venido muy contento de hablar del libro. Siempre que tengo que presentar una novela en general, y yo creo que lo es para todos los escritores, yo creo que es un poco como presentar a un amigo. La diferencia es que un amigo se presenta solo, o sea, tú solamente dices un hombre y se va a presentar él, tú ya no tienes que hacer más trabajo. Pero si lo pensáis un poco, y perdonad si os tuteo, pero me sale más estando aquí a lo abrigo del calorcito. De alguna manera, tú con un libro, cuando lo has escrito, te ha hecho sentir cosas, el libro es algo para ti diferente de lo que es para otras personas y con la gente ocurre algo parecido. Entonces, la diferencia con un amigo es que luego ya él será esa persona para cada una de las personas con las que se relacione. Pero, digamos que tú no tienes que entrar, pero si tú tuvieras que explicarle a otra persona qué va a sentir, cómo va a estar con un amigo tuyo, es muy difícil. O sea, de hecho es que es imposible porque no ves la misma persona para ti que para otro. Con lo cual, con una novela no sabes muy bien por dónde empezar. O sea, como escritor la novela te hace sentir cosas, no sólo desde el punto de vista de la preparación y la estructuración, sino que mientras estás escribiendo la novela, hay momentos en los que paras para hacerte un café, te levantas y mientras te estás haciendo el café, estás preocupado. Estás ahí a ver cómo salen de aquí, por qué les han rodeado, por qué no saben que viene este y estás fastidiado. Y dices, qué tontería, pero es un trabajo muy absorbente y en realidad es igual que leer. A ver, tú vas a estar leyendo un libro y haces una pausa, el libro se va contigo. Y de hecho no solamente estás leyendo, sino días después de haber terminado un libro, lo normal es que uno le venga el libro, igual que le pasa con una película. Entonces, un poco para empezar a explicar qué hay en este anibraje, hay que empezar de lo general a lo concreto. Porque si te metes a explicar todos los momentos en los que has tenido miedo, te has reído, te has sentido alivio, es lo que decía, hay mucho entrelazado de personajes, ocurren muchas cosas y no es fácil contar la historia de una manera rápida. Por ejemplo, general a lo concreto, como bien ha dicho Héctor, es Héctor, ¿verdad? Es malísimo por el nombre, es una fantasía medieval. Entonces, cuando dices fantasía medieval, luego tienes que afinar un poco el tiro. Porque fantasía, hay muchos niveles, hay muchas clasificaciones, hay muchos tipos de fantasía. Entonces, esta anibraje es una fantasía bastante pegada a la realidad. Como tú bien decías, quitando a lo mejor algunos nombres, puede recordar mucho a sucesos medievales que a todos nos vienen a la cabeza, a guerras, a conquistas. Entonces, una vez que dices que es fantasía, tienes que explicar que ese toque de fantasía que tiene lo tiene por la magia. Hay un toque de magia en esta anibraje. Y cuando hablas de la Edad Media, la Edad Media es muy amplia. Son 10 siglos, porque se ha decidido que sean 10 siglos, porque bueno, ya se sabe que en la historia al final todo no es tan cerrado. Se habla del siglo V al siglo XV, más o menos. Esta anibraje, si tuviéramos que situarlo en un lugar concreto, hablaríamos de Europa, en el siglo X, más o menos alrededor del año 1000. Y yo lo que quería... O sea, la Edad Media de la que quería hablar era la Edad Media que me venía a mí. Cuando yo pensaba en la Edad Media en el colegio. Quiero decir, la imagen que te queda aquí del colegio, cuando te explican qué es la Edad Media, es una época en la que hay guerras, tú piensas en castillos y piensas en batallas. Entonces, yo quería empezar por ahí, para luego ir entrando, porque es la misma manera en la que yo me he ido un poco enamorando de la Edad Media. O sea, yo sabía que me gustaba la Edad Media desde siempre, pero no sabía por qué. Y yo creo que es porque es una época que está a medio camino entre momentos de más luz, ¿no? Entre el Imperio Romano y el Renacimiento y quizá, cuando eres un niño, tienes la idea de que es un momento histórico en el que puede pasar de todo. En el que parecía que uno podía defenderse solo, parecía que uno podía... En fin, la imagen esta que tenemos del Caballero Andante no era exactamente así, pero... Es con la idea con la que nos entra muy bien la Edad Media, ¿no? Esta especie de sensación de que si tienes una espada y sabes utilizarla, más o menos podías ya moverte por todas partes. Entonces, que luego, bueno, evidentemente no era tan sencillo. La novela está narrada desde los ojos de tres personajes, tres personajes humildes, y como yo lo que quería era que todo quedara claro y que se entendiera la historia, porque a mí como lector no me gusta estar leyendo la novela y de repente decir, ¿este hombre quién era? ¿Este era el hijo de tal? ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Quién es esta otra persona? Entonces, a mí eso no me gusta, no me gusta tener luego que explicarme a mí mismo lo que he leído. Entonces, cogí la historia, la estructuré, me hice la idea en la cabeza y voy a empezar por tres de los personajes que son los que, digamos, llevan el hilo conductor de toda la historia. El primer personaje es un zapatero, un artesano, que se llama Niklai y que se apellida esta negraje. En realidad podría haber cogido el nombre de cualquiera de los otros dos personajes, pero digamos que, puestos a elegir, este es el personaje que tiene un hilo conductor, un destino más cercano al de todos los demás. No es el que lleva la línea recta más concreta desde el principio hasta el final. Esta negraje que tiene de especial, es un artesano, pues simplemente tiene de especial que corre mucho, que es muy rápido. La novela empieza en un momento en el que ha habido una serie de conquistas, ha habido un señor feudal que decidió adhesionar un montón de territorios a sus dominios, ya solo quedaba una ciudadera, la ciudad de Borno, y el libro empieza cuando la ciudad de Borno está rodeada y nadie sabe cómo ha llegado ese ejército hasta allí. Amanecido y está ese ejército allí y no saben qué hacer. Entonces, como no tienen más alternativa que pedir ayuda porque ellos no estaban preparados para que ese ejército llegara sin que ellos lo supieran, deciden que lo que tienen que hacer es enviar mensajeros. Preparan un contingente de protección para los mensajeros y buscan a los hombres más rápidos de la ciudad, como una leva en la larmedia, pero para correr, solamente quieren que puedan atravesar las líneas. Entonces, claro, Niklai inevitablemente está en ese grupo. ¿Qué ocurre? Que como es el más rápido, una vez que consiguen que crucen las líneas enemigas los soldados, Niklai sigue corriendo sin mirar atrás y se queda solo. Y no sabe qué ha pasado, no sabe qué ha pasado con los soldados, con los corredores, pero lo que tiene bastante claro es que su ciudad tiene los días contados o es lo más probable. Entonces él está solo, le siguen persiguiendo, y claro, hay que entender que la edad media era una época en la que donde nacías era probablemente donde ibas a morir, con lo cual un artesano que no sabe luchar, que está en medio de la nada y que no sabe dónde ir, que es un verdadero problema. Y entonces él ya se está viendo muerte, ya está pensando que va a morir. Y encima asume que toda su familia va a morir también. Ahí empieza su historia, no os puedo contar más porque si no, ya empieza a destrozar el libro, pero digamos que ese es el primer y el conductor. Los dos personajes son, en primer lugar, una mujer, que sabe luchar y que además es zurda, que no es ninguna tontería en la edad media. Se quedó huérfana muy joven, su padre es un herrero, es el que le ha enseñado a luchar y un poco por toda esta suma de características ella se ha visto aislada de su pueblo, o sea, no aislada, quiero decir, voluntariamente aislada porque ella veía que no encajaba en lo que había a su alrededor. O sea, su padre la tenía un poco abandonada a su suerte porque él no sabía cómo se hacía para cuidar a una niña. Entonces ella ha aprendido a cazar, ella ha aprendido a cuidarse sola y siente una especie de aversión hacia toda la situación que tiene alrededor, para empezar porque odia a los hombres, porque no le gusta lo que los hombres hacen a las mujeres, pero también siente un cierto odio hacia las mujeres porque las mujeres, de alguna manera, da la impresión de que están aceptando esa situación. Entonces Adana es un personaje un tanto arisco en ese sentido, porque no sabe muy bien cómo tener ningún tipo de relación de amistad con nadie porque no sabe dónde encajar. Un poco a raíz de esta mala uva que tiene, acaba metiéndose con quien no tiene que meterse, con un terrateniente, y acaba teniendo que huir también, y ahí es donde empieza la historia de Adana. Y el tercer personaje es un mago que no sabe hacer magia, es decir, es un mago que ha aprendido todo lo que hace falta para hacer magia, pero hablando en plata no le sale. O sea, no sabe qué es lo que hay que hacer para que todo eso que le han explicado produzca resultados que son imposibles, cosas que no se puede hacer. Y no sabe, porque le han explicado que para hacer magia tienes que tener fe, tienes que creer en algo, pero ya no hay ningún mago que tenga fe en nada. Entonces él se ha ido al pueblo de los magos a aprender magia, y cuando ya solo le falta hacer magia, nadie puede ni siquiera enseñarle una magia de verdad. Con lo cual llega un momento en el que él toma la decisión de marcharse, se dice, aquí no voy a encontrar eso que es la fe, ni siquiera saben explicarme lo que es, no voy a aprender nada más, me tengo que ir, tengo que hacer, bueno, de alguna manera, es el clásico viaje del ermitaño que va en busca de su destino, pero él sabe a dónde va, lo que pasa es que no sabe a dónde va a encontrarla. Ahí empieza su historia. A partir de aquí se suceden una serie de casualidades, porque son, o sea, cuando lees la novela te das cuenta de que no entraba en el plan de ninguno de los tres lo que va ocurriendo después. Es difícil explicar a partir de aquí lo que va a ocurrir, porque sería empezar a, en fin, estripar la novela, empezar a contar cosas que van a ocurrir después. En la presentación en Madrid, que la hicimos un miércoles o un martes, yo traje a un amigo que es mago, pero los sábados los magos pues tienen mucho trabajo, y aquí no, hoy no he podido traer al mago. Traje al mago y en principio yo lo que expliqué era que le traía para hacer entender mejor que yo qué es una cosa imposible, porque hasta que yo no sé hacer magia, yo le dije, voy a traer un mago que haga algo que sea imposible, para que luego podamos salir hablando de lo imposible, de este personaje y de por qué hace esto. Entonces vino un amigo Pablo y ahí me había explicado lo que iba a hacer. Me dijo, pues nada, yo vendré y alguien que tenga tu libro, le diré, a ver, coge este libro de aquí a la estantería, mueva así el libro, a ver qué página, 157, 157, dime la primera palabra, serenidad, vale. Y yo, antes, me había dado él dos pizarras que estaba sujetando, me dice, vale, ya está, sacó la tabla, serenidad. Pues a mí me va a contar lo que iba a hacer, pero yo estaba asustado, yo estaba nervioso porque decía, ¿cómo va a hacer esto? O sea, es que no tengo ni idea de cómo lo va a hacer, pero lo hizo, ¿no? Y yo, que sabía lo que iba a hacer, no tengo ni idea de cómo lo hizo. Es que no se me ocurre. Entonces, para lo que yo había llevado Pablo, aparte de, bueno, hombre, simplemente un mago siempre te ayuda a estar allí con público, era para hablar de una cosa que a mí me cuenta Pablo cuando yo le pregunto por la magia, ¿no? Porque siempre le pregunto por todo lo que tiene que ver con los espectáculos, con la relación con el público, cómo hace magia, cómo sorprende, cómo hace que no le vean, cómo a mí me llama mucho la atención. Y a mí hay una cosa que me gusta especialmente, que es lo que él me cuenta de qué ocurre cuando has visto un truco de magia. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Entonces, todo lo que hacemos cuando hacemos un truco de magia es pensar cómo lo ha hecho y entonces empiezas a pensar hacia atrás. Y dices, a ver, ha cogido el libro, ha hecho no sé qué. No, pero el libro no podía saber esto, entonces es por aquí. Entonces está aquí. Y llega un momento en que dices, no lo sé, no sé cómo lo ha hecho. Y entonces, claro, ya estás aplaudiendo y tú en tu cabeza sigues aplaudiendo, porque dices, es que no sé ni en qué momento lo ha hecho. Ya no es que no sé para qué ha hecho, no sé cuánto lo ha hecho. A mí este símil me parece muy interesante porque la novela es una suma de casualidades y este proceso mental a mí me recuerda mucho a una cosa que todos hemos hecho alguna vez, yo creo, que es que, sobre todo en vacaciones, cuando tienes un momento para pensar, estás sentado y de repente piensas, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? O sea, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué tengo esta pareja? ¿Por qué vivo en este sitio? Y empiezas a tirar del hilo. Y al final el virgen de todo son siempre pequeñas cosas que podrían haber ocurrido al día siguiente y entonces ya no sería igual. Y entonces ya tal. Y al final llega un momento en el que dices, pues no lo sé. ¿Por qué estoy aquí? Pues no lo sé, porque podría estar en otro sitio y pues hay diferente. Es todo una suma y al final es un poco como esto que me contaba a mí de un truco dentro de un truco, ¿no? Tú tienes la sensación de que tu vida es un hilo conductor, igual que el mago que está llevando por una magia y en realidad esa magia no está. En realidad no sabes dónde está porque el mago te ha engañado, te ha hecho un truco, pero tú hasta que no termina el truco de magia, no sabes que te lo estaba haciendo. Entonces no vas a encontrar el momento, no vas a encontrar la solución. En la novena hay un momento, que tengo que contarlo con cuidado porque no estoy mal al final, hay un momento en el que un personaje tiene este mismo proceso mental. O sea, cuando ya parece que está todo bastante encaminado, él de repente dice, hay algo aquí que no encaja. Y entonces él empieza a tirar del hilo. Empieza a pensar hacia atrás y se empieza a dar cuenta de cosas. Es un momento importante en la novela y a mí me gusta, tanto en la prestación de María y como en esta, contar esto, porque cuando vosotros leéis la novela, me parece que es interesante que hayamos hablado de esto para que digáis, anda, ya sé a qué se refería, ¿no? Porque yo cuando veo una presentación y estoy ahí sentado, siempre pienso lo mismo. A mí me habría gustado leerme ya el libro y venir aquí con el libro leído porque es una conversación más interesante. Pero bueno, las cosas son de esta manera. Entonces, por lo menos, quería un poco hablar de esto para que cuando lleguéis a ese punto os acordáis de lo que hemos hablado. Al final esta novela, lo que me está gustando es que la gente está diciendo que la interciene. Se coge la novela, se la lee, le gusta, y oye, es que con eso ya, tú te sientes bien, porque de alguna manera tú cuando escribes, escribes lo que te gustaría leer. Si una persona le dice que le ha gustado leer esta novela, que le ha enganchado, que no ha pensado ni siquiera en mucha profundidad de la novela, sino que sencillamente esa ley de la historia ya es un regalo, porque ya es un regalo mucho más grande cuando encima te dicen que se han emocionado, que te han molestado y que haya muerto alguien. Eso es más todavía, ¿no? Pero al final, yo creo que la profundidad la tiene que encontrar cada uno. Yo esta profundidad, este tema del que estoy hablando, lo he puesto ahí a propósito, pero luego los lectores te sorprenden. Siempre encuentras cosas que es verdad, que eso también está, pero no le puedo decir, no lo había pensado, pero de alguna manera es un cohesión totalmente que juega más pasada y a veces pones cosas sin darse cuenta. Entonces, bueno, hay muchos personajes, hay muchos problemas, que al final es lo bonito, y ocurren muchas cosas. Y... pues yo ya no quiero decir mucho más, que si no me enrollo aquí, me tiro media hora. Si queréis hacer alguna pregunta, para que esto sea un poco más bidireccional, yo estaré encantado de responder a cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir la novela? La primera versión, tres años. Luego hubo repasos, luego dos o tres repasos, tres repasos. La novela de hecho es de 2000, pero la primera versión es de 2009. Lo que pasa es que luego, pues la de gente, te da consejos, te das cuenta de que hay cosas que te estructuran. Es lo interesante al final. Gracias. ¿La han vuelto a leer completamente la novela, o no acostumbras luego ya a leerla? Hombre, es que después de tres repasos ya... Sí que me he vuelto a tener alguna secuencia, ¿eh? Porque sí que es verdad que después, cuando ya va a salir a la calle, sí que te entra un poquito el vértigo, y empiezas un poco a hacer repaso, y dices, anda, esto, esto a ver si... Porque tú ya lo has leído muchas veces, pero... Y vuelves a cogerlo, y vuelves a leerlo, como dices tú, ¿no? Como si fueras un lector que no conoces el libro, a ver si tiene el ritmo que tú quieres que tenga. Pues sí, sí, algunas partes concretas sí que me las he vuelto a leer. Pero entera, entera, no. Pues entera ya. Ya me lo he vuelto a leer. Bueno, yo sé que te voy a hacer una preguntilla. Sí, sí. En cuanto a tus influencias un poco en este tipo de escritura, porque hace poco, pues bueno, leía... Y yo es cierto que me he recordado mucho a las tradiciones anglosajonas, un poco a Tolkien, a Follett... Y es verdad que yo cuando me preguntaban si quiero... A mí me recuerda mucho a ese tipo de literatura. Y hace poquito he leído en unas críticas recientes que más o menos venían a decir algo parecido. Entonces, pues no sé si nos podrías hablar un poco de tus influencias, de ese proceso... Al final, hombre, a ver... Realmente el lector de fantasía... No soy tan lector de fantasía como... O sea, es que no soy lector de un solo género, con lo cual tampoco hay ningún género concreto. Pero yo creo que la influencia más clara de fantasía es Tolkien, pero porque es uno de los primeros libros de un cierto género social, que también... Cuando empiezas a leer libros ya más gordos, es un poco una aventura, ¿no? Porque tú has leído libros suficientes como estos que estoy viendo por aquí, del barco de vapor y tal, pasas a otras cosas y de repente te encuentras con un libro de este tamaño y tú piensas a ver si soy capaz de hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, sientes una especie de orgullo cuando tenés el Hobbit, o cuando tenés el primer libro de Señor de los Anillos, porque de repente me da bastante bien a otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido Tolkien sí que ha tenido influencia en mí, porque fueron los primeros libros grandes que yo vi que podía leer, entender, darle vueltas y tal. A fuera le he leído mucho, eso es lo que... Y eso al final, quieras que no, se te queda. Yo también noto que se me ha quedado mucho, por ejemplo, de Michael Crichton. La manera que tiene que escribir Michael Crichton, que es una cine cinematográfica, yo creo que eso, aunque yo no haya querido, se te mete. Y luego yo también creo que mi generación somos muy hijos del cine. O sea, hemos tenido muchísimo cine, entonces al final, esa época en la que estás leyendo libros, leyendo películas, un poco mezclas muchas cosas. Y ahí hay de todo. Lo que quizá haya más de Follett, que yo note que se me ha pegado un poco sin hacerlo a propósito, es el tema de centrarme en los personajes. Yo creo que Tolkien, para Tolkien todos son personajes, ¿no? El paisaje es un personaje, bueno, de hecho, hasta hay personajes que son árboles, o sea, para él lo que significa todo. Y, bueno, pues claro, a la banda de las instancias, Ken Ford se centra más en la persona, en el personaje, y por eso yo creo que es fácil entrar en las novelas de Ken Ford, porque tú enseguida entiendes el problema que tiene. A mí eso me gusta, a mí eso me gusta mucho. De hecho, yo creo que a veces debería describir un poco más. Lo que pasa es que me cuesta, porque a mí me gusta describir lo que hace falta para entender la situación. Pero me importa más la situación, me importa más la relación entre los personajes, lo que está ocurriendo, que dónde están. Entonces, a lo mejor hay veces que quizá debería describir un poco más, pero yo como lector, también es algo que me cuesta, o que a lo mejor no le presto tanta atención. Entonces, a la hora de escribir, le presto más atención a lo que le está pasando al personaje, al problema que tiene. Yo siempre, yo tengo la idea, pero a lo mejor esto es tú que vienes del teatro y el teatro tiene sus cosas. Yo creo que en todas las artes en general, siempre que tienes un problema, es una buena idea. O sea, tienes trabajo. Si tienes problemas, tienes trabajo. Entonces, lo que más problemas te va a dar en una novela, siempre son los personajes. O sea, un entorno puede ser un problema, pero porque para ese personaje, ese entorno, te presenta el problema para él. Entonces, por eso acabas centrándote, yo acabo centrándote más en el personaje, porque me interesa más lo que a él le está pasando que el hecho de que le esté pasando en un lugar concreto. No sé si te he respondido que dirías mucho más, pero bueno. Yo me pregunto si la base documental en la Edad Media, me imagino que tiene que ser complicada, porque el toque, por ejemplo, tú te inventas las aventuras de esos personajes, está más o menos basado en la Edad Media, pero el toque es mental. O sea, no hay nada. Es fantasía total para mí, ¿no? Pero esto no. Esto es un periodo de la historia en la que me imagino que tendrás una base documental para dar cursos y costumbres de esos años y esas cosas, ¿no? O sea, de alguna manera no puede decir que no estaban las para mental, porque no, eran las para en concreto, eran unas leyes concretas de esa época, ¿no? Es complicado, a ver, por una parte es lo que tú dices, por una parte te puedes permitir algunas trampas, entre comillas, porque no es una histórica. Entonces, como no es una histórica, no vas a contar un hecho concreto. Cuando vas a hacer una novela histórica, la ventaja y desventaja es que solo puedes contar eso. Entonces, te tienes que documentar lo máximo posible de un suceso concreto. Te puedes equivocar, pero digamos que cuando ya estás cerrado en ese lugar, en ese tiempo, incluso en esa meteorología, pues, si te sales de ahí, está bastante claro por dónde te has salido o lo puedes detectar más fácilmente. En este caso, la ventaja que tienes es que puedes decir, no, pues, de esto no voy a hablar, porque no sé, y ya está. Pero, claro, al mismo tiempo, es peligroso porque es muy difícil. Por ejemplo, en una batalla, es que tienes que hablar de armas. Entonces, tienes que elegir un tiempo porque la ventaja que tienes la fantasía es que puedes condensar, pues, es lo que decíamos, la Edad Media son 10 siglos. Yo puedo decir que esto es de la Baja Edad Media, quedarme solo con 5 siglos, y de ahí cogerme cosas del principio y del final, condensar, y es fantasía, no pasa nada. Pero, claro, hay cosas que te pueden chirrear. Entonces, yo, por ejemplo, a mí el detalle que me ha preocupado mucho es el tema del armamento. Porque esta novela es más exterior, ¿vale? En los castillos ocurren cosas, pero sobre todo hay luchas fuera de los castillos. Entonces, en ese sentido, también preocupaba, por ejemplo, no tanto cómo era el comportamiento interno de un palacio o de un castillo, pero sí a la hora de pelear qué armas podían ser contemporáneas y cuáles no. Y esto, que parece una tontería y que parece que en la Edad Media ya hay mucha documentación, pues, yo lo que veo es que lo que hay es mucha discusión. O sea, hay mucha gente que pelea mucho, sobre todo por el tema de los años. No, esto hasta tal año y tal. Por eso al final dije, bueno, más o menos el año 1000. Porque es un punto en el que mucha gente parece que está de acuerdo que a partir del año 1000 muchas cosas empezaron a cambiar. Pero, por ejemplo, le doy muchas vueltas al tema de las ballestas. Yo no sabía si me de las ballestas. Porque empezaba a leer y las ballestas parecía que era una cosa que costó que entrara, que no sé qué, que luego ya empezó a entrar, al final ya acababa sustituyendo, pero al principio tenían, eran un problema porque tratabas en cargarlas y tal. Entonces, llega un momento que tienes que tomar la decisión. Te decís, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde las pongo? ¿Qué pongo de las ballestas? Y un poco, las cargas de los caballos también. Cargas a caballo. Entonces, imaginas, una carga a caballo, entonces, recuerda, también de las películas, que son peligrosas las películas, algunas cargas son con la lanza y van con lanzas, otras cargas le ves con la espada, no sabes en cuáles están bien y en cuáles están mal y luego te das cuenta de que es un tema de época. Al principio las lanzas no se utilizaban para cargar, cargaban con la espada, la espada era lo importante, luego ya empezaban a utilizar las lanzas porque al principio las lanzas las tiraban. Luego ya no, luego ya cargaban la carga no llegó nada. Ese tipo de detalles llega un momento en el que tienes dos problemas. Por un lado el tiempo y por otro lado el lugar. Porque casi todos los avances tecnológicos que había en la Edad Media, como en otras épocas, empezaban en un sitio y luego se iban extendiendo. Es como lo de las... A ver si me sale la palabra. Cuando montas a caballo te metes en pie que no me sale la palabra. Los estribos. Los estribos. Los estribos también fueron una gran ventaja. No te sé decir ahora exactamente qué pueblo era, pero yo recuerdo cuando lo leí que me llamó mucho la atención que había un pueblo en el norte de Europa que era muy peligroso porque habían descubierto los estribos. Entonces iban a caballo que no los bajaba nadie, atacaban montados por los estribos y ¿qué pasó? Que en cuanto unos vieron que era clave de los estribos, empezaban a hacer los estribos, se les va a ascender. Con lo cual, al final llega un momento que tienes que decir bueno, pues voy a centrarme en el año 1000, más o menos, en lo que sería Centro Europa, porque claro, también la Edad Media es muy amplia. Si hubiera elegido la península ibérica, habría tenido que tener en cuenta que estaban ya aquí los que venían desde África. Entonces al final es complicado. Con lo cual, por una parte, puedes hacer trampas, pero por la otra tienes que decidir cuántas trampas quieres hacer, también porque tú estás más tranquilo si aquello tiene una base firme, porque si no en algún momento inevitablemente te va a pasar que vas a decir uy, esto no sé. Entonces, a mí me gusta, es bonito, es bonito. Pero yo nunca me quedo del todo tranquilo. De hecho, al final del libro hay unas notas en las que he puesto un poco las cosas que sé que no están bien. Por ejemplo, esto es la Edad Media, pero el rey, este tirano, digamos que está conquistando los territorios y anexionándolos para hacer un país bajo su dominio, una de las primeras cosas que hace es prohibir las religiones. Todo esto tiene una cierta relación con los dos magos que luego se entiende en la novela, pero él prohíbe las religiones. Nadie puede tener un templo, tener la Edad Media sin la Iglesia, es que no puede ser lo mismo, no tiene ningún sentido. Entonces es lo primero que me va a ir. Esto lo he hecho a puesta y me descalando, no voy a decir, no, no, anda a la Iglesia. No, es que eso es. Era una, era, salvando las distancias y hablando un poco así mal y pronto, la Iglesia era, de alguna manera lo que yo era Internet. O sea, la Iglesia era la red de comunicación que había. Entonces, claro, si te la cargas, ya tienes que decirlo ahí de, oye, sé que me he cargado la Iglesia, o sea, sé que la he quitado y que la Iglesia era la que nombraba a los reyes. Si no estaba la Iglesia, no podías nombrar a un rey porque no había nadie por encima del rey. Ese tipo de cosas, al final de la novela, te marca, o sea, he explicado una serie de cositas que he quitado a posta y otras que, digamos que he tosido un poco, que he matizado para llevármelas a mi cara. Y así al final tienes que quedarte con un conjunto. pues nada. Yo quería preguntarte también si estás trabajando ya en una próxima, futura novela o ahora estás un poco de parón o... No, sí, sí, estoy terminando otra, pero no es... No sé, la media es contemporánea. Y no puedo contar mucho porque si estás hablando esto como lo voy a leer, o la luz me va a cascar. Pero sí, sí, ya estoy terminando esa cosa. Pero bueno, es la primera versión, así que me voy a tratar de revisar. Así que nada. Bueno, pues me imagino que estarás encantado de dedicar todos los libros que hagamos falta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que lo voy a hacer. Me voy a encantar. Muchas gracias. Gracias.